¡Para Listo! ¿Cómo estás haciendo Lidia? ¡Para Listo! ¡Arrededor! ¡Siga, siga! ¡Para acá! ¡Ves! ¡Se tocaron! ¡Para acá! ¡Para el te regreso! ¡Den ahí! ¡Vamos! ¡Síganme del techo! ¡Para! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren Queen! ¡Cómo va ya! ¡Dé! ¡Bravo! ¡Listo fue! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Siéntate en la otra! ¿Quién se sentó de ultimo ahí? ¡Bien! Ustedes tienen que ser los jueces. El niño que se sienta de ultimo pierde. ¡Bien! Vamos a hacer ensayo nuevamente. ¡Párense! ¡Es ensayo para no despejar a nadie! ¡Hoy vamos a quitar una silla! ¿Quíten una silla? ¡Bien! ¡Papárense los demás y siguen bailando! ¡Vamos! ¡Aplártale! 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 ¡Vamos niños! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Quiten una silla! ¡Una nomás! ¡Quiten una silla! ¡Vaya, sigue bailando! ¡Sí, que juega abajo! ¡Vaya! ¡Aplártale! ¡No, no, no pierde! ¡Vaya, perdió, fuera! ¡Vamos a ver! ¡Sigue bailando! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya a estar! ¡Guau! ¡También va a ganar! ¡Ganaron los dos últimos! ¿Vale? ¡Vamos a seguir! ¿Pongo otro juego? ¿O vamos a darle el mes primerio primero? ¡Ya! 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 Es que la mañana sigue, son las 10 ahorita, ¿no? ¿Quiéns las precios? ¡Y después seguimos! ¡Sí! 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 ¡Vayan a descansar un ratito, ya lo que vamos a dejar! ¡A lavarse las manos! ¡Venga a lavarse las manos! ¡Suscríbete!